¡Hey padrenos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Pisteando con Andro, bienvenidos a Jack Daniels Coca-Cola salió el año pasado o este año no me acuerdo, pero vamos a ver qué pedácula de la cola nos vamos, cuídense y empezamos ¡Hey! ¿Qué tal padrenos? ¿Cómo están? Directo y sin escalas, vamos a ver qué pedo con 350 mililitros, 5% de alcohol, no voy a platicar la de Jack Daniels, vamos a hacer la comparativa con ¿Será diferente el de cola o el de cola? Vamos a ver, no hay que dejar que respire con un precio de 33 pesos en Soriana, diciembre, casi enero del 2024 pero saludos a todos, vamos a ver, huele a Coca-Cola, es la misma cosa está más sabrosón la Coca-Cola que el de cola, porque yo lo veía como un refresco de cola bien pinche 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 ojete, huele, pero sí, está chido, perro lo puedes encontrar en dos presentaciones, en esta de 350 o 4.33 no sé si cuesta más de 70 bar o 60, 65 en Soriana, porque lo encontré, pero dije nada nomás quiero hacer la comparativa, pero sí puedo decir que está más rico que el Jack Daniels de cola es whisky con cola, no sé si le llaman de otra manera sé que es un tipo de... no sé qué chingas es el fernero, pero no me critiquen pero está delicioso, rico, mejor que el President cola, que el otro que hicimos hace 5 o 6 años del Jack Daniels de cola, que no mames, huele, nada que ver ese está más rico, equilibrador, está más empedable 5% grado de alcohol, pero tranquilo, nada más para terminar, gracias por estar aquí y digo, sí, la verdad sí, se superaron con Coca-Cola, que el refresco de cola que manejaron para evitar, yo creo que la vi cola, no sé qué chingas hará, pero sí rico, delicioso, está delicioso y para quienes decidan ser más sofisticados sí, superar el Jack Daniels de cola no hay punto de comparación, si es una edición especial, chido y si se quedó para quedarse parrón y si no, pruébala antes que se extinga el mundo para ellos, espero que les haya gustado, compartan like gracias por estar con ustedes, gracias por estar conmigo tengo que acordar aquí, porque ya se me llena la tarjeta, la batería se me acaba pero gracias, esta recomendación de la casa sí supera y está top 2, top 1 dependiendo de los gustos de la saga Jack Daniels pero gracias a todos ustedes que hemos visto esos reviews en el en años pasados espero que les haya gustado compartan like gracias a todos les mando un abrazo cordial saludo a todos a quienes me visiten les vale la madre perfecto y nos veremos en otra ocasión en el mensaje que al final que ya está repedo o impedándome en año nuevo feliz 2024 se viene el año del dragón yo soy AC88 voy por los 36 el año del Leon pero bueno espero que les haya gustado compartan like nos vemos por otra cuídense prosperidad para todos cuídense bendiciones saludos a todos gracias wey a todos mis suscriptores nuevos mis amigos y camaradas cuídense y nos vemos por otra ocasión cuídense ahí se ven arriba